Buenas gente y bienvenidos a no sé qué carajos Esto es una idea nueva, no sé, quiero darle una prueba Últimamente he visto bastante YouTube y cuando digo bastante es bastante Yo me la paso constantemente viendo YouTube, yo no veo ni televisión, no veo nada Yo solamente veo internet, pero sí, sí, pero sí me gusta ver a la gente jugar Y en realidad eso se ha convertido en mi entretenimiento Últimamente, es mi entretenimiento en realidad ¿Qué se juega top? Shaco AP Shaco AP ¿Qué tal un truco de magia? Shaco AP Shaco AP No, ya no quiero Shaco AP Quiero un Maokai Haré lo que ordenes por ahora Veo Twitch, veo a Trick2G, a Sir Chris, es que le dicen, el que solamente juega Nasus y Cygnet Veo a Bjergsen, veo a... hay alguien que me gusta mucho que se llama GoodGuyGarry Todos ellos me gustan mucho y los veo a ellos cuando pues no tengo algo adicional que hacer Y aquí es lo que vengo pues con todo esto de que este es mi entretenimiento y demás Que he visto bastante YouTube y quiero que se vuelva una parte grande de mi vida Quiero que sea algo con lo que yo me distraiga, con lo que yo me pueda relajar Y pues con lo que yo pueda armar una comunidad que valga la pena Que sea algo grande, bonito Y pronto llegaremos allá, yo lo sé Y... pero pues por ahora quiero que sea algo que de verdad me guste hacer Y vi un formato de este estilo precisamente en YouTube Donde normalmente se habla de algo que yo quiera hablar De algo con lo que me sienta cómodo a que se hable Y si se ve entretenido pues subirlo Por supuesto va a ser un video muy editado Como de pronto ya lo ha estado en ese pedazo de tiempo Porque pues es algo que... Quiero probar Algo que quiero hacer y algo que me interesaría Entonces me voy a poner algo porque... No tengo nada En este momento estoy recién bañado Y... abajo no hay nada De nada Ya, ya tengo algo en mis... Zonas... Sexys Zonas privadas Bueno Y extrañamente Esta camisa La cual es viejísima Pero vieja Combina con mis boxers Genial Contra quien me toca Contra Gangplank Es un Gangplank AP Lo vuelo Twitch y Youtube Se los está agarchando a todos Blalalalalala O bueno para mí Yo no me veo viendo televisión Yo no necesito la televisión para nada Díganme cuántas veces ustedes prenden el televisor para ver algo Yo ninguna Yo ya no hago eso No tengo maná No tengo maná No tengo maná No tengo maná ¿Cómo voy a morirme así? ¡Ay Dios mío! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Estoy suscrito a tantos canales Que a veces se me acaban los canales para ver Sí, a veces me quedo sin ver Y no sé qué hacer después Se me acaba la vida Se me acaba la existencia Y me quedo sin hacer nada No sé, me puse todo Todas las personas que creen contenido de League of Legends Ya sea que estén en Youtube O en Twitch Son bastante serios ¡Oh yeah! Estoy sintiendo otra vez el poder de Maokai Sí, mi arbolito Siempre está muy pendiente a qué es lo que pasa Y no puede permitir ningún error O yo no sé La gente que nos ve tiene que saber que nosotros somos los... ¡No! ¡El galleto! ¡No! Paca, paga, pu Paga, pu Paga, ya Paga, paga, raca Ataca, tubutu Y de verdad A mí me gusta mucho ese contenido también No me estoy quejando de eso tampoco Pero Es algo que De pronto no lo podemos tomar con un poco más de calma Como esto Como esto que estoy tratando de hacer Yo también soy de los tryhard O sea, a mí me gusta tryhardear A mí me gusta ganar No les puedo decirlo contárt Ven, fácil Y Me voy a quedar aquí En su ultima Es un gangplank que está yendo a D Oh, shit Oh, shit Sí, se toman El trabajo bastante en serio Y es algo muy técnico Algo en lo que tienen que estar aquí súper concentrados Algo que no se puede hacer Que no se puede salir de eso De estar de esta concentración Infinita Y no tengo ningún problema con eso A mí me gusta hacerlo Por eso también hago los pops Pero Sí nos hace falta Un poquito De estar un poco más relajados De Ser un poquito más Tranquilos Hay que recordar que esto A pesar de que Sí, la parte competitiva De ganar es Por mí bien Perfecto Pero también es un juego Y los juegos están hechos Para eso Tranquilizarnos Para relajarnos Para sacarnos de lo común Para hacernos sentir bien Y muchas veces League of Legends No lo hace ¡Oh! ¡Pan Gamnam Style! Quiero que Esto sea algo más Personal Y que sea No sé Tipo vlog Tipo game Game block Sí, hacerlo algo más personal No precisamente Que tenga Un tema en la cabeza O algo por el estilo Esta partida es Yo en top Contra todos Bueno Aquí es cuando Yo digo que no Cuánta gente me ha de odiar Por eso Siempre lo hago Siempre lo hago Siempre lo hago Yo siempre digo que no ¿Qué pasa muchachos? Vamos a ver Cómo sale esto Es la primera vez Que lo trato de hacer De cierta manera Espero que les guste Porque Es bastante cómodo de hacer Y de pronto muestra Una faceta diferente De lo que conocemos De League of Legends O De las personas Que crean el contenido De League of Legends Gracias por todo El apoyo Seguir haciendo contenido Constantemente Me encanta Me encanta Hacerlo Y nos vemos después Y como siempre Suerte Gentecita Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos